Música Saludos para usted amigo televidente Hoy desde la unidad deportiva docente Julio Antonio Mella de Remo y Canotaje en Bartolomé Mazó Para conocer sobre estas modalidades dentro de los deportes acuáticos Quédese con nosotros porque ya comenzamos Música Esta escuela está situada justamente en predios de la presa Pasomalo Para utilizar toda esta extensión de agua en la práctica de remo y canotaje Por eso ahora tengo el placer de conversar con Junielki Toledano Navarro Quien es entrenador de esta disciplina Junielki, buenas tardes Buenas tardes Junielki, a ver, explícame, ¿en qué consiste el canotaje? Bueno, sí, como bien tú dices, el canotaje consiste en dos especialidades Lo que es canoa y calla El calla se conforma por sentado con fuertes movimientos de torso Y extensiones de brazos al frente Lo cual la canoa es arrodillada con giros de espalda y fuertes movimientos de pierna Y se entrena en dos categorías, 13-15 y juvenil Actualmente tenemos varios resultados y hembritas que compiten a nivel nacional en esa modalidad La canoa se conforma con la categoría 13-15 y juvenil En lo cual los atletas se han especializado en ese deporte Llevamos bastante buenos resultados con los muchachos Incluso para lo difícil que se conforma lo que es la práctica de la canoa Se han adecuado bastante bien a esa modalidad Porque es una modalidad donde los atletas tienen que estar arrodillados Con los brazos extendidos, fuertes movimientos de tronco, de pierna Y eso nos ha dado bastante buenos resultados Aparte de que son de lejos Y entonces cuando vienen aquí nosotros los criamos como si fuéramos padres de ellos Y a partir de ahí se ha ido progresando, progresando Y teniendo grandes resultados en esta modalidad Háblame ahora del horario en que entrenan Nosotros nos basamos con respecto al sol De acuerdo a como esté la temperatura Venimos aquí porque de acuerdo a como esté la temperatura Como esté el sol Es el resultado de los atletas Yulia, ¿qué te gusta el béisbol? Sí, cómo no Bueno, te voy a invitar a ti y a los amigos televidentes Para disfrutar de la gustada sección Entraining Con Osbiel Castro Medel De vuelta, estaré conversando con el director de este centro educacional Sí, muchas gracias por la presentación Buenas tardes para ti, por supuesto para los amigos televidentes Hoy nuestro Entraining está dedicado a Carlos Benítez Pérez El onceno granmense en llegar a 100 honrones Cifra que logró en esta serie nacional Y nada menos que en Yara, su tierra natal Ante un público que disfrutó con delirio este batazo Conectado ante el lanzador de Pinar del Río, Joandi Cruz Benítez es el segundo camarero de Granma En entrar a este selecto club Pues antes lo hizo Ramón Tamayo El actual capitán de los alazanes Nació el 1 de noviembre de 1987 Por lo tanto, cumplirá 31 años próximamente Una edad en la que goza de plena madurez Para jugar béisbol Sin dudas, ha sido el mejor de los granmenses A la ofensiva en esta serie nacional Y debe estar entre los peloteros escogidos Como refuerzo si finalmente Granma no clasifica Es probablemente el mejor pivoteador que tiene hoy el país Ha intervenido en dos series del Caribe Y en el 2017 estuvo en el cuarto clásico mundial Asimismo, vistió la franela del equipo nacional En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Evento en el que demostró sus virtudes defensivas Y su paciencia sobre el home Para Carlos Benítez Las palmas Y ojalá siga con su entrega en el terreno Para que vista nuevamente El uniforme de la selección nacional Así nos estamos despidiendo Ahora los invito a continuar Con Avera Amigos, y como les anuncié hace unos minutos Estoy conversando ahora con el director De este centro docente deportivo Néstor Ramón Fuentes Buenas tardes, director Buenas tardes a ti y a los amigos televidentes Quiero que me conteste una pregunta En esta primera parte de la entrevista Y es sobre el funcionamiento De cómo se combina la docencia con el deporte Sí, como te explicaba anteriormente El objetivo fundamental de la escuela Es la práctica del deporte Pero unido a ello está La formación docente de nuestros atletas Por lo tanto se trabaja una sección Para el deporte y una sección para la docencia Háblame sobre la fundación de esta escuela Desde que año La escuela comienza el 24 de febrero de 1987 Ya que se encontraba en la localidad de Manzanillo Y se traslada hasta acá Desde esa fecha hacia acá Se han sufrido muchos cambios Primero inició como academia Y en el año 2013 Se incorpora la ley de Pedro Batista Fonseca Como unidad docente deportiva Dentro de los cambios que han ocurrido Podemos señalar El incremento de la fuerza docente Actualmente contamos con 24 profesores Para la atención De 54 atletas Que compone la escuela Tiene características diferentes este centro Y la pregunta que viene ahora es la siguiente ¿Hay estudiantes de toda la provincia? Sí, la escuela recoge estudiantes de 11 municipios de la provincia Hábleme ahora del objetivo fundamental Sí, el objetivo fundamental de este centro Es la formación integral de los atletas de alto rendimiento Para la participación en los eventos nacionales Y los aportes a estos equipos nacionales Ha sido un placer haber conversado con usted en esta tarde Y ahora le invito a usted y a nuestros amigos televidentes Para disfrutar de la sección Memorias Deportivas El piragüismo, canotaje o canoa kayak Es un deporte acuático que se practica sobre embarcaciones ligeras Construidas con fibras de vidrio o plástico Si se destinan al recreo Para que sean usadas en competencias Deben ser fabricadas con fibras de kevlar o carbono Son propulsadas con una pala por una, dos o cuatro personas Nunca por tres Las principales embarcaciones utilizadas en el canotaje Son el kayak propulsado por una pala de dos hojas Y la canoa por una pala de una sola hoja Nuestros campeones y campeonas situadas en el ranking Esta vez mi colega Manuel Puertas conversa con una campeona centroamericana Y tenemos el placer de recibir en averaje a Aliannis Ramírez White Campeona de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla En la especialidad de polo acuático Buenas tardes Buenas tardes Aliannis, cuéntanos de esta medalla Tu paso por el equipo nacional Y por supuesto, el resultado Que te ha permitido poner tan en alto el nombre de Cuba Bueno, esta medalla para mí es un honor Porque se la dedico a mi país A mi mamá A mis entrenadores Que desde la base fueron lo que me fueron enseñando Y esta medalla me abre muchas puertas A seguir adelante Tendremos próximos juegos En febrero tenemos un mundial Tenemos el Panamericano Y nada, a seguir para adelante Bien, llegaste al deporte hace unos cuantos años ya Aunque eres una muchacha muy joven, solo 20 años ¿Cómo fue tu inicio? ¿Dónde te iniciaste aquí en Bayamo? ¿Y cuánto de sacrificio lleva llegar al equipo nacional? Bueno, inicié en el Vicente Quesada Graticando Natación Me pidieron que estaba para una competencia de polo acuático Y me gustó el deporte Y continué hasta que me hicieron matrícula en la EIDE Y fui perspectiva desde séptimo hasta doce En doce me subieron para el equipo nacional En cuanto llegué tuve un viaje a México Sin ser matrícula Y ahí nada, seguí para adelante Y decidí que iba a ser regular en el equipo Y así fue ¿Qué posición ocupas en el equipo? Bueno, soy atacadora por el lateral izquierdo Mi función es repartir balones Atender el juego Para ser un equipo mejor Por supuesto Aliannis Ya me has hablado de futuras competencias ¿Cuánto te has tenido que sacrificar? Mucho Me he tenido que sacrificar mucho Me pasé siete meses sin practicar Porque tuve problemas Y me pasé siete meses Y después de esos siete meses Dos meses estuve en La Habana Y fui a los centroamericanos Y ya pueden ver Bueno, Aliannis A nosotros, como siempre Sentimos un enorme placer Cada vez que conversamos con un campeón Desearte éxitos en el futuro Y por supuesto Que vengan muchas medallas más Para ti en el plano individual Para nuestro país Y para la provincia también Gracias por tu participación Y felicidades Mi nombre es Ramón Racías Roca Ramirez Yo provengo de Catocristo Mi mejor resultado ha sido Cuarto y quinto a nivel nacional Aliannis Casillo Rodríguez Vengo de Mazó Practico el deporte de canoa En los Juegos Pioneriles Fui campeón nacional Y no quiero despedir Nuestro programa sin conocer Sobre los resultados del canotaje Sí, bueno Este deporte lleva ya varios años Teniendo buenos resultados Colocándonos nosotros Entre las seis primeras provincias Obteniendo este año Que pasó el quinto lugar nacional Teniendo dos promociones Para el equipo nacional Donde una de estas niñas En la canoa Obtuvo medallas de bronce En el centroamericano Y actualmente Se mantienen en el equipo nacional Obteniendo medallas de oro Plata y bronce Hemos logrado mantener ahí La estabilidad entre Cinco, seis lugares A nivel nacional Muchísimas gracias Yulieski por haber participado Con nosotros También gracias a los atletas A los profesores Y también a los invitados En nuestro programa A usted amigo televidente Les recuerdo que Con nuestro programa No pretendemos Implantar un récord Sino archivar Un buen averaje Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!